Llegó el momento de decir en qué se van a invertir los recursos de nuestra localidad. ¿Tienes alguna idea innovadora? Llegaron los presupuestos participativos. Aquí te contamos de qué se trata. Esto es Chapin de Cuenta. En la segunda fase de presupuestos participativos puedes decidir cuáles son los proyectos de inversión que se ejecutarán en el año 2022. Participar es muy sencillo. Primero, inscríbete en la plataforma gobiernoabiertobogotá.gov.com. Segundo, registra una o varias propuestas con tu parche, punta de acción comunal, organización o de manera independiente. Recuerda que tu propuesta para ser convertida en realidad debe estar dentro de los temas definidos en el Plan de Desarrollo Local para el año 2022. Las metas las puedes conocer en la plataforma. Tienes hasta el 26 de septiembre para instruir una idea que transforme a Chapin de Cuenta. Recuerda que no estás solo. En nuestras escuelas de participación y en el laboratorio cívico de nuestra localidad, te estaremos apoyando en la construcción de tus propuestas. También podrás inscribirte en la alcaldía local de Chapinero, donde contaremos con un punto fijo para tu inscripción. ¿Tienes dudas? Escríbenos a participacionchapinero2021.2024.gmail.com. Recuerda que Chapin te cuenta y tú cuentas con Chapinero. ¡Gracias!